hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos al canal frp android tools el dia de hoy empezamos con otro nuevo video mas de como quitar la cuenta de google a un celular redmi 9a ok este proceso es muy fácil y muy sencillo antes de comenzar el video me gustaría decirles que si tu ya lo has estado intentando le formateas una vez mas a tu telefono y empieces conmigo desde cero ok todo se empieza desde cero para que pueda funcionar perfectamente ok una vez que la desformateas de cero lo vas a configurar en las idiomas según a tu región donde vivas o el pais y te vas a conectar a una red de wifi ok mientras te conectas a una red de wifi yo voy a estar en la espera yo tambien voy a estar conectando a mi red de wifi para poder hacer el video mas corto ok ok me estoy conectando a la red de wifi solo no te olvides de darle like comentar y suscribirte al canal porque aqui estamos aprendiendo muchísimas cosas nuevas ok cada dia ok ya estoy conectada a mi red de wifi si estas aqui en este punto conmigo lo que vamos a hacer simplemente vamos hasta abajo donde vamos a dar donde dice añadir red y en añadir red vamos a escribir www.youtube.youtube.com ok simplemente lo seleccionamos todas las letras y me debe botar estas opciones le doy aca en el tipo redondito pegado 2 ya estamos entrando en el navegador de youtube ok aqui en el navegador de youtube la aplicacion de youtube le damos parte arriba en la configuracion le vamos a dar donde dice ayuda y comentarios en ayuda y comentarios esperemos que el telefono se cargue aqui escribe el problema aqui vamos a escribir el problema vamos a escribir delete apenas escribimos dele nos sale esta opcion que dice delete disable in manager mode en la primera opcion apps le damos ahi en esa opcion bajamos a parte de abajo y vemos el numero 1 dice toca para acceder a los ajustes de la aplicacion ok aplicaciones le damos ahi le tocamos y vamos a estar entrando en la informacion de aplicaciones esperamos que ahi cargue un poco vamos a ir aca donde dice ajustes según el nombre alfabetico que esta la A en la primera opcion y le vamos a dar en abrir una vez que le damos a abrir vamos a buscar parte de abajo ajustes adicionales que ya le encontre esta aqui le damos en ajustes adicionales bajamos hasta donde encontramos este accesibilidad encontramos accesibilidad le damos a menú accesibilidad y esta opcion lo tenemos que marcar y me tiene que salir parte de abajo como un gentecito ok ven como esto ok si lo presiono aqui me debe salir como esto ok una vez que esta hecho esto vamos a retroceder atras 1,2,3 otra vez otra vez hasta esta opcion donde dice informes de aplicacion hasta esta opcion nada mas retrocedemos y aqui vamos a buscar configuracion de android esta opcion entramos ahi le damos inhabilitar nos sale y forzar detencion le damos aceptamos retrocedemos ahora vamos a buscar servicios de google play o de servicios de google play esta opcion lo inhabilitamos y forzamos detencion aceptamos una vez hecho esas dos aplicaciones retrocedemos todo atras hasta el menú del wifi atras todo ok hasta aqui el menú hasta el menú del wifi ok perdon espero que se no me haya hecho un poco borroso para que puedan ver aqui le vamos a dar ya siguiente 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 hasta que nos dice copiar o no copiar ok en esta en esta opcion le vamos a dar aca siguiente que si y le vamos a dar despues a no copiar una vez que se nos quede cargando esta opcion que nos va a quedar cargando por todo casi todo rato aqui lo que vamos a hacer es combinar nuestros dedos voy a presionar parte abajo donde esta ese gentecito gentecito y asistente de google le doy ahi y aca me de marcar configuracion de android ahi le damos al toque asi como esto ya ves ajustes creo que me mostro si no me equivoco y aqui lo que vamos a hacer es darle simplemente activar y retrocedemos atras tocamos al centro y ya esperamos que si nos puede cargar algo como esto ok aca le damos en aceptar a aceptar tambien le damos los retoques y esperamos los ultimos retoques que el telefono termine de configurar ok amigos si llegaste a esta parte me gustaria felicitarte fuiste un valiente al hacer espacio paso a paso que te estoy indicando me hiciste caso y si te ha funcionado dejame en los comentarios aca le damos en aceptar rechazar y le podemos dar a nuestro gusto y a nuestros antojos ok y tambien me gustaria que te suscribas al canal porque aqui estas aprendiendo muchisimas cosas ok amigos entonces esperamos que el telefono ahi trate de cargar para que ustedes mismos puedan ver que el equipo no se hizo ningun corto se hizo en plena grabacion sin nada de cortos ok amigos entonces esto va a tardar por lo minimo dos minutos hasta un minuto esperamos seamos pacientes amigas que amigos esperamos un poco mas hay que ser un poco pacientes hay que ser un poco pacientes amigo explicarles una vez mas que antes de empezar los videos siempre es recomendable formatear el telefono si el otro video no te funciono te vas a otro canal formatear una vez mas a tu telefono y empieces desde cero ok asi es la idea que te pueda funcionar entonces ya me voto las tres opciones pongo al medio a ver ves el telefono ya lo tengo completamente ya desbloqueado ok el paso es muy facil y muy sencillo amigos simplemente siga al pie de la letra como yo lo hago y como te explico ok porque antes de empezar el video se les explica para que despues nos digan que no ha funcionado porque todo lo que yo hago siempre ha funcionado dependiendo de android version que este simplemente funciona para android 10 ok 10 y un poco de 11 un poco cerca actualizado pero si te ha funcionado a ti déjase en los comentarios y seria una gran ayuda ok entonces amigos nos vamos a ver asi en mi proximo video aqui en tu canal frp android tool chau chau amigazos